Bueno pues muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video sobre GTA Online y como siempre cada vez que meten un nuevo contenido, cada vez que meten un nuevo DLC vamos a analizar el trailer. Chicos os aconsejo que os quedéis hasta el final del video porque vamos a ver todo lo nuevo que va a traer este DLC en base al trailer oficial que ha sacado Rockstar Lógicamente yo no os voy a poner aquí el trailer, el trailer os lo dejaré en la descripción por si no lo habéis visto aunque dudo que no lo hayáis visto, pero yo os iré poniendo una serie de imágenes que salen por orden en el trailer y juntos vamos a analizar pues lo que parece que van a meter, bueno lo que parece no, lo que es porque en el trailer se ve muy bien todo lo que van a meter, así que nada chicos os aconsejo que os quedéis hasta el final y vamos a empezar con el video. Antes de pasar a analizar las imágenes os dejo por aquí como siempre una captura de lo que ha puesto Rockstar en su página web, que yo no lo voy a leer pero bueno si queréis leerlo para usar el video pero nos vienen a decir como que nos van a contratar a ti y a los amigos con los que quieras hacer el golpe para evitar que sea el día del juicio final en Los Santos y bueno por lo que podemos leer aquí es que pueden aparecer nuevos personajes por lo que dice al principio de un magnate de la tecnología multimillonario un agente de inteligencia idealista y que el DLC saldrá el 12 de diciembre bueno esto es lo opuesto chicos porque creo que es como una especie de introducción a lo que se va a venir ahora así que estar muy atentos porque vamos ya con las imágenes vale chicos pues nada más empezar el video lo que podemos ver es un pedazo de helicóptero en la pantalla esa entonces que vamos a tener un nuevo helicóptero seguimos bueno seguimos estando en el principio del video y ahora vemos esto que os pongo aquí para deciros que es que lo que a mi me da de pensar esto es que pueda haber una nueva sala de operaciones o una nueva propiedad que podamos comprar para afrontar este golpe en la siguiente imagen podremos ver como veis aquí en el fondo que está Lester y tenemos 4 personas esos 4 personas quiere decir que el golpe será para ti y para 3 más es decir que costará como todos los golpes de 4 aquí chicos podemos ver en esta imagen que van a sacar un nuevo revólver y nueva equipación como veis aquí un nuevo casco y el revólver ese me parece que será un revólver mk2 porque está muy personalizado después aquí en esta imagen los que seáis asiduos a juegos de shooter podéis ver que van a sacar creo que es una AUG vale chicos prestar mucha atención a la imagen que viene ahora que es esta como veis parece un simple avión un simple avión helicóptero no sé lo que es como un carguero así grande pero es que justo después de esta imagen te meten esta otra que parece como la de un centro de operaciones a mi eso me da de pensar y lo dejo en el aire pero será un centro de operaciones aéreo vale seguimos con el vídeo y lo siguiente que podemos ver es esto que es como una especie de lanzamisil perdón en la siguiente imagen se verá mejor así aquí así que tendremos un lanzamisiles nuevo la siguiente imagen chicos parece ser que es un nuevo coche de policía blindado sabíamos que había uno pero este no es el que el que había por ejemplo en el golpe de la prisión es uno más grande así que van a meter un nuevo coche de policía blindado la siguiente imagen que podemos ver en el trailer y esto sí que no cabe duda es un nuevo bombardero un nuevo avión que va bueno como los que metieron en el anterior actualización que va a consistir para bombardear sitios seguimos con más armas chicos y es que como estáis viendo aquí sí o sí van a meter una escopeta mk2 que podremos mejorar como ya sabéis porque tiene toda la pinta de que será mk2 con todo lo equipado que va con la mirilla y todo es mk2 sí o sí seguro vale chicos pues muy atentos a la imagen que viene ahora que yo creo que es una de las claves de la próxima actualización y son estos coches que a simple vista parecen simples coches pero es que la siguiente imagen vamos a ver que lanzan misiles y que encima vuelan o sea que van a ser unos pepinazos de coches seguimos con más imágenes y en esta podemos apreciar un nuevo sub que encima lleva torreta con lo cual van a meter un nuevo sub armado la siguiente imagen creo que también es una de las que más van a dar que hablar porque es algo raro la verdad si veis ahí pone orbital canon active yo por lo que veo por ejemplo en la siguiente imagen es que va a ser con una estructura que va a permitir bombardear cosas no lo sé dejadme los comentarios que pensáis pero la verdad que esto no sé definirlo muy bien agarraos chicos porque ahora vienen curvas se vienen cosas impresionantes vamos con la siguiente imagen y es que vemos un submarino y coches que pueden ir por debajo del agua simplemente brutal chicos y esto no es para menos perdón porque en la siguiente imagen podemos ver un cohete gigante bueno que creo que esto no no lo meterán en el modo online por así decirlo será algo del golpe después en la siguiente vemos un nuevo tanque que parece muy muy blindado y como no chicos para finalizar la joya de la corona que son los jetpacks mucha gente decía que me tiran jetpacks porque porque por ejemplo en el san andreas había jetpacks pero en este en este gta aún no habíamos contado con la presencia del jetpack y esto creo que no me dejado nada chicos esto es todo lo que se puede analizar del nuevo tráiler oficial que ha sacado rostar yo creo que muchas cosas daremos en el clavo porque es que se están viendo en el tráiler y no tiene no tiene pérdida así que chicos dejarme en los comentarios lo que pensáis vosotros de las nuevas cosas que van a sacar pero vamos que yo creo que va a ser esto y si me he dejado algo por favor decírmelo así que nada chicos darle un like que os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós